Les agradecemos su presencia, les hemos convocado porque el día de hoy vamos a entregar un escrito al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es un escrito que les envío a los magistrados, a la magistrada y a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tiene el propósito, este escrito, de resumir las pruebas contundentes, plenas, que hemos aportado pidiendo la invalidez de la elección presidencial. Como ustedes saben, se presentó un juicio de inconformidad desde el día 12 de julio y se aportaron miles de pruebas. Cajas de pruebas. Pero no queremos que se empapelen los magistrados y queremos con mucha claridad exponer cuáles son los elementos básicos que sostienen nuestra denuncia. Y estamos en este escrito dando a conocer 10 fundamentos básicos que por separado o en su conjunto confirman la solidez de nuestra denuncia. Es decir, nuestra petición de invalidez de la elección presidencial. ¿Cuáles son estos 10 fundamentos básicos y qué pruebas aportamos? El primero tiene que ver con la actitud tendenciosa de los medios de comunicación para favorecer a Enrique Peña Nieto. Estamos presentando como prueba el reporte de la UNAM al IFE sobre monitoreo que se llevó a cabo durante la campaña. Con este estudio se prueba con claridad que no hubo equidad en el uso de tiempos y espacios en radio y en televisión. Además, como es sabido, la mayoría de los medios de comunicación y en particular Televisa y Milenio han tenido como propósito el imponer a Peña Nieto en la presidencia de la República. El segundo fundamento es el de manejo de encuestas en medios de comunicación para hacer propaganda a favor de Peña Nieto. Estamos presentando un estudio al respecto de cómo la asociación de empresas encuestadoras con medios de comunicación falsificaron la realidad para favorecer al PRI y a Peña Nieto. Basta decir que el día 27 de junio, el último día de campaña, Milenio dio como nota principal la información de que Peña Nieto me aventajaba con 18.4%, 18.4%, tres veces más que el resultado oficial. Y desde luego que estamos probando que se violó la Constitución y se violó la ley de la materia. Incluso el acuerdo general del Instituto Federal Electoral que estableció los lineamientos y los criterios de carácter científico que deberán observar las personas físicas y morales que pretendan ordenar, realizar, publicar encuestas por muestreo, encuestas de salida y conteos rápidos durante el proceso electoral 2011-2012. El tercer fundamento tiene que ver con el gasto excesivo en propaganda y en movilización en los actos de campaña de Enrique Peña Nieto. Desde el 26 de abril, casi iniciando la campaña, se advirtió de que ya se habían remasado los gastos de campaña establecidos por la ley, que ya se habían remasado el tope de gasto de campaña. Se presentaron otras quejas. Al final, como ustedes saben, se llegó a aprobar hasta el 12 de julio, un gasto de alrededor de 4 mil 500 millones de pesos. Y repito que este gasto se ejerció hasta el 12 de julio. Mejor dicho, se pudo demostrar que se gastaron esta cantidad. Ahora ya tenemos más pruebas para sostener que el gasto fue muy superior a esta cantidad. El punto 4 es el uso de tarjeta soriana para la compra del voto. Estamos presentando otras pruebas. Ya en el juicio de inconformidad se presentaron pruebas, pero ahora estamos entregando con este escrito al tribunal 7. 7 tipos de tarjetas soriana distintas. Las voy a enumerar o a describir. Soriana mi ahorro. Soriana aprecio por ti en el Estado de México y en el Distrito Federal. Tamaulipas siempre gana PRI por ti, Soriana. Mercado Soriana. Mercado Soriana, tarjeta web vecino. Y Soriana obsequia a precio de Nuevo León. Mi ahorro Soriana Chihuahua y Soriana CTM. Estamos entregando estos 7 tipos de tarjetas al tribunal. Lo más importante es que estamos ofreciendo testimonios notariales de ciudadanos que declaran haber recibido estas tarjetas para votado por Peña Nieto y el PRI. 5. Distribución de miles de monederos del Banco Monex con dinero de procedencia ilícita. 5. Distribución de miles de monederos del Banco Monex. En este caso, aportamos nuevas tarjetas monedas. También damos a conocer que hay 3 tipos de tarjetas monedas. que obran en nuestro poder que vamos a entregar al tribunal. Monex recompensa. Esta tarjeta Monex recompensa fue la que dio a conocer el PAN en su denuncia. Ustedes recuerdan que entregaron dos tarjetas monedas recompensa con actas notariales. Ahora ya nos llegaron también a nosotros. Monex recompensa del estado de Morelos. El otro tipo de tarjeta Monex, o monedero electrónico, es Monex Lealtad. Que nos han hecho llegar estas tarjetas de Tabasco. Ahora nos entregaron nueve más. de Puebla, de Puebla, de Veracruz, del Estado de México. Y tenemos también una tarjeta Monex Lealtad Internacional. Por otro lado, estamos también entregando al tribunal otras tarjetas Bancome y Santander. estamos analizando los testimonios de los ciudadanos que nos hicieron llegar estas tarjetas. En uno de estos testimonios se relata que se entregó una tarjeta Bancome a cada representante de casilla propietario del PRI por la cantidad de cuatro mil pesos y otra de dos mil pesos por suplente en las casillas electorales. Consideramos que este asunto merita otra investigación. Punto seis. La compra y la distribución de tarjetas telefónicas como propaganda del peñamiento. de esas tenemos muchas. Creo que ustedes las conocen. Creo que se conocen en todo el país. Son las tarjetas con la foto de Peña Nieto. Estas tarjetas se cargaban con cien pesos del llamado tiempo año. Tenemos información que se emitieron cinco millones de estas tarjetas sin considerar el costo de la tarjeta. Estamos hablando de quinientos millones de pesos. Estamos pidiendo que el tribunal solicite a la empresa Marcon y a Telmex el contrato que debieron suscribir en esta compraventa. Estamos entregando también pruebas sobre este tema. El punto siete es la utilización de los gobiernos del PRI en beneficio de Peña Nieto. En particular en especial el caso de Zacatecas que se tiene bien documentado. no se ha hablado mucho de este asunto porque ustedes saben en qué circunstancia se dan las cosas en nuestro país con un control casi absoluto de los medios de información. En cualquier otro país sólo este caso hubiese significado una gran noticia y creo que eso hubiese actuado de inmediato por la autoridad correspondiente. Aquí todo se apuesta a ocultar las cosas todo es a tapar todo este tipo de violaciones. De nuevo estamos insistiendo sobre este tema estamos entregando cheques, chequeras y hago este énfasis porque se escucha en la radio en la televisión se leen los periódicos de que no son pruebas contundentes las que presentamos. No son pruebas plenas. El punto ocho este es muy importante tiene que ver con el manejo de una cuenta del gobierno del Estado de México por Luis Pidegaray Caso coordinador de campaña de Enrique Peña Nieto. Aquí se molestaron muchísimo cuando se presentó esta denuncia cuando Ricardo Morreal dio a conocer que existía esta cuenta del gobierno del Estado de México administrada manejada por Luis Pidegaray. Fue como si se les hubiese insultado. Me llamó mucho la atención. En una de esas estamos ante otro José Córdoba Montoya porque se ofendieron mucho. Si se estaban presentando una prueba pues lo que se tiene que hacer es que la autoridad competente haga la investigación. ¿Qué hicieron? Por eso me llamó la atención. salió toda la plana mayor del PRI ha de mentir. El propio Villegaray el banco del gobierno del Estado de México. Pero existen las pruebas de que él es el que maneja la cuenta. Por eso queremos queremos que el tribunal haga la investigación. Es un asunto grave que amerita una investigación. No es cosa de decir no es cierto es mentira están mintiendo es un montaje no hay montaje te lo aseguro. hay pruebas y es el tribunal que tiene que hacer la investigación. Y no vamos a quitar el dedo del rellón hasta que la autoridad competente aclare este asunto. En vez de estarse molestando deberían estar participando colaborando para transparentar todo lo relacionado con el manejo de esta rueda. Ellos deberían estar pidiendo a Hacienda a la Comisión Nacional Bancaria al Banco toda la información. El que nada debe nada tiene. El punto nueve tiene que ver con la compra de votos en todo el país. Testimonios de cómo entregar dinero efectivo despensas materiales de construcción fertilizables comida pollos rostizados cochinita carne de res todo lo que significó el tráfico con la pobreza de la gente. Y el punto diez tiene que ver también con la compra del voto y con el tráfico de la pobreza en el medio rural. Esto lo considero de la mayor inmoralidad que pueda haber. Sin duda fue la mayor inmoralidad en la elección presidencial. El tráfico con la necesidad y con la pobreza de la gente. Peña Nieto obtuvo los votos porque compraron lealtades y se valieron de la necesidad del pueblo. del hambre del pueblo. Y esto es gravísimo. Porque si esto se permite nunca va a haber democracia plena, auténtica en nuestro país. Aquí lo digo. si no se corta de tajo con esta práctica inhumana, corrupta y perversa, nunca habrá una auténtica democracia en nuestro país. Permitir a los que ejercen el poder beneficiarse electoralmente de la necesidad del pueblo es aceptar y establecer en los hechos un régimen de suprema injusticia en el que entre más pobre y debilitado esté el pueblo menos esfuerzos serán necesarios para oprimirlo. Podrán decir algunos que en sentido estricto esta conducta no está tipificada como un delito electoral. pero sí lo es la compra del voto y sin duda se trata de un hecho indigno, inmoral y desde luego antidemocrático. Termino con el final de este escrito me dirijo a las señoras y señores magistrados. Es imprescindible que se cumple el mandato constitucional de que las elecciones deben ser libres y auténticas. La supuesta democracia nacional no puede estar tutelada por los poderes fácticos de carácter mediático y económico. En una democracia efectiva todos debemos valer igual y no debe imperar el dinero. Si la democracia y el Estado de Derecho no prevalecen en México no será posible establecer las bases necesarias para hacer florecer la patria limpia, justa y fraterna que nos merecemos. La confianza le digo a la señora y a los señores magistrados es el sustento básico de los tribunales. Perdida la confianza por una desdichada sentencia por una sola sentencia ¿cómo recuperarla? La confianza no solamente es fundamental para los tribunales sino también y sobre todo para la República. El futuro de la Nación le digo a la magistrada y a los magistrados del tribunal depende de ustedes. este es el escrito. Anexamos pruebas actas notariales testimonios estudios a ese escrito. El propósito como dije al inicio de mi exposición es que se vaya centrando el objetivo de nuestro juicio de inconformidad para declarar inválida la elección presidencial. Por eso estamos haciendo esto a tiempo, falta tiempo. les recuerdo que conformidad con la ley se viene de plazo hasta el día 6 de septiembre. Y también los subrayen esto de plazo de tiempo porque ya veo algunos muy desesperados que quisieran que se quemaran las etapas que establece la Constitución y en este caso particular la ley de la materia. esto es el motivo del encuentro con ustedes queríamos darles a conocer este documento son doce catorce cuartillas y anexos para que puedan ir cotejando viendo que todas las afirmaciones tienen sustento. este documento se los vamos a conocer a ustedes para que se transmitan a los americanos se va también a poner en internet con todas las pruebas para que todos los ciudadanos puedan consultar. Eso es todo y muchas gracias. los dirigentes del movimiento progresista que les comentaron acerca de las investigaciones hemos visto o sabido muy poco acerca de las investigaciones de todas estas denuncias que han realizado las autoridades no tengo información sobre eso se están reuniendo los dirigentes de los partidos del movimiento progresista con las autoridades electorales en el marco de la ley pero no tenemos más información. señor ¿no genera un desánimo entre las desastres porcentaje que han empezado hasta ahora de pruebas? no porque es el tribunal de instancia decisiva así lo establece la constitución es el órgano que califica o no la elección presidencial la que valida o no la elección presidencial delega la responsabilidad de los magistrados deberá entender que el tribunal cuidará el voto y el sistema del sentido de la elección tal como está ahora en la desconfianza vamos a esperarnos no nos adelantemos son imparciales vamos a esperar de la responsabilidad de de la responsabilidad de futuro de México en los magistrados si ellos y los que no quieren que haya democracia son los responsables en caso de que no se declare inválida la elección yo no veo quienes otros pueden ser responsables ¿usted confiere en el trífano del gobierno? ¿confiere en el magistrado? vamos a esperarlos o sea vamos a esperar a que resuelvan este es un momento estelar decisivo aquí se va a resolver acerca de la legalidad en nuestro país si rige la constitución las leyes si hay democracia o lo contrario entonces por eso no nos adelantemos ¿qué opina la licencia de Garay a pesar de la conferencia de presa que presió aquí hace rato? ¿qué dijo? ¿ustedes imagina la acusación contra el licencia de Garay a pesar de lo que se dijo hace rato de la conferencia de presa? ¿qué dijeron? dijeron que ellos aclararon cómo estaban en la cuenta y en qué se habían gastado ese dinero y dijeron que no pertenecía a eso de Garay pero ¿quién lo dijo? el tesorero del Estado de México ah ya expliqué este que tanto el Estado de México como el PRI y de Garay y el Bando dicen que no es cierto podemos tener una prueba que dice lo contrario entonces la autoridad competente en tiempo que investiga el tesorero del Estado de México seguramente lo dejó ahí en el Garay ¿es tesorero o secretario de Financias? lo mismo igual ¿sí? ¿qué le responde a los empresarios? que están en su derecho como también nosotros tenemos derecho a pedir que se aplique la Constitución y que se haga valer la Constitución ¿es que una campana ya no importa? ¿se convierte en la campaña? eh eso sería muy extraño que le hiciera una campaña en contra de nuestro ¿se da por ejemplo? raro sería que no sobre la fuente del Estado de México llama mucho la atención que a pesar de que se depositaban cientos de millones de pesos solamente permaneció un promedio de 150 mil esto se explica de acuerdo al proceso a que entraba el dinero a las 6 de la tarde y lo sacaban a las 9 de la noche pero la pregunta es la siguiente ¿podría ser este dinero comprobarse a través de otras instancias que no fueran en el Tribunal Federal de Entrar cuál era la fuente de depósitos igual fue la comisión que pagaba OHL por el violento bicentenario o sea el gobierno federal si eran partidas como dice el Estado de México que daban al gobierno local pues debería haber las pruebas de ello ¿no? si yo coincido con tu argumentación y va a corresponder a la autoridad competente en este caso al tribunal porque Nidegaray es corredor de campaña de Peña Nieto fue secretario de finanzas del gobierno del Estado de México entonces ellos tienen que indagar me refiero a los magistrados del tribunal pero también ya deberían de oficio estar investigando la Secretaría de Hacienda la Comisión Nacional Banca la Oficina de Inteligencia Financiera el Banco de México sobre este asunto es anormal por decir lo mínimo de que una cuenta de un gobierno esté manejada por un particular en este caso por el colegio de campaña de Peña Nieto y también toda esta entrada y salida de dinero de acuerdo a la información que se tiene esta cuenta se usó fundamentalmente de febrero a junio que coincide con el periodo de campaña estaba inactiva en diciembre en enero de repente empieza a tener actividad y de nuevo a finales de junio se deja de operar vuelve al estado que se encontraba en diciembre y enero entonces quieren toda la información quién depositaba esta cuenta todos los depósitos y hacia dónde sale el dinero tienen que haber beneficiarios eso lo sabe el Banco de México cuando se hacen estas transferencias de recursos entre bancos quedan registradas las transferencias en el Banco de México y ahí se sale de qué cuenta qué cuenta de qué banco a qué banco y quién es el beneficiario entonces no está muy complicado es cosa de que haya voluntad entonces lo que les diría yo los señores de PIN que se están se enojando últimamente han estado muy grullones este este y que deben conocer todo la verdad es que tienen que comprar la presidencia ese es el fondo del asunto miles de millones de pesos por eso también veo tan parciales a los medios de comunicación también esto es una referencia es un comentario fraterno cariñoso amoroso que pasó están muy gladiados lo entiendo por el papel de los cuentos de los medios de comunicación pero hay que tener un poquito de de esencia ya estamos de veras como en los años 60 vamos a ser honestos tenemos uno o dos medios de comunicación en todo el país que no están avergonados que son independientes todos los demás están sometidos ya no es para que se enojen ¿no? pero que sí necesitamos que se digan las cosas miren cuánto tiempo tengo aquí cuántos otros cuánto van no van a sacar nada y no por culpa de ustedes son trabajadores a los medios de comunicación los de arriba los departamentos de corte y confección muy bien señor señor al permitir este corte usted se siente o el equipo se siente satisfecho con lo que han argumentado hasta este momento y esperarían que el tribunal respondiera digamos de manera puntual a cada uno de estos 10 puntos de manera jurídica también si son realmente pruebas sí no no hay posibilidad para anuncios para sacarle la vuelta esto es muy directo y muy claro entonces tienen que hacer investigación tienen que hacer su trabajo y resolver y tomar en cuenta que está de por medio el hacer valer la constitución la democracia y está de por medio el futuro del país porque no se puede implicar el futuro de México en el fango en el pantano en la inmundicia ya lo sabemos lo que mal empieza mal acaba esto no lo merece el país no lo merece el pueblo de México es un asunto de fondo es la disyuntiva democracia o autoritarismo dinero o sufragio efectivo ese es el tema que debe de considerarse muy bien muchísimas gracias les vamos a estar convocando porque todos los días está saliendo nueva información ya que posiblemente después de inscrito se tenga que elaborar otro porque están saliendo datos pruebas sobre lo mismo muchísimas gracias 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 gracias